En este video voy a hablar de la versión de Marvel de la Liga de la Justicia, y no, no me refiero a los Avengers. Pues sí, aunque la Liga de la Justicia sea el grupo de superhéroes más importante de los cómics de DC, y los Avengers es el grupo más importante de Marvel, hay otro grupo de superhéroes en los cómics de Marvel que es un pastiche de la Liga de la Justicia. Bueno, en realidad hay varios, pero hoy voy a hablar del primero y del más famoso, y es el grupo llamado Squadron Supreme, o Escuadrón Supremo en español. La primera aparición de este grupo aparece en Avengers Vol. 1, número 85. Este cómic comienza con los Avengers en el mundo de Paul Moccas. Este grupo en particular estaba conformado por Black Panther, Goliath, Quicksilver, Vision, Thor, Scarlet Witch y Black Knight. Estos acaban de pelear contra Arkon, el Rey Guerrero, y ahora Thor los iba a llevar a casa. Con su martillo llevaría a los Avengers y a la mansión de los Avengers que estaba en Paul Moccas, de vuelta a la Tierra. Black Knight vuelve a Stonehenge, pero solamente Thor y Black Panther llegan a Nueva York. Están confundidos porque no saben dónde están los demás Avengers, pero ellos ya habían acordado ayudarles a Capitán América y a Spider-Man repartir juguetes a niños necesitados durante la época navideña. Mientras tanto, los otros cuatro Avengers llegan a otra ciudad, pero algo muy extraño ocurre aquí. Primero, han perdido su presencia física. Están ahí, pero de una forma intangible, etérea. Y a la vez, la luz del sol es muy intensa. Está quemando a la gente. ¿Cómo es esto posible si se supone que están en el invierno? Quicksilver abre un periódico y dice que la fecha es del 4 de enero. Al parecer han estado fuera de la Tierra más tiempo de lo que pensaban. Y Goliath dice que eso no es posible. Todavía debería ser diciembre. Y Scarlet Witch utiliza sus poderes Hex para sacarlos de ahí. Vuelven al pasado y la ciudad parece estar de nuevo en condiciones normales. Pero nadie los reconoce y se les quedan viendo. Llegan a lo que piensan que es la mansión de los Avengers y al entrar, una trampa los espera. En eso se aparece Nighthawk y les pide que se vayan. Vision lo derriba y los Avengers creen saber quién es, pues lo confunden con uno de los miembros del Escuadrón Siniestro. Luego llegan con los otros miembros del Escuadrón Supremo, integrados por American Eagle, Hawkeye, Lady Lark y Tom Thumb. Y cuando estos muestran que no reconocen a los Avengers, Vision se da cuenta de lo que ha pasado. Pero antes de poder solucionar el malentendido con palabras, los Avengers y el Escuadrón Supremo comienzan a pelear. Durante esta pelea, Doctor Spectrum, otro miembro de Escuadrón Supreme, les informa que el cohete Brain Child 1 está programado para despegar hacia el sol en una hora. Y hasta que no despegue, Wizard, Hyperion y él lo protegerán. En este momento, los Avengers entienden completamente lo que acaba de suceder. Está en una realidad alterna y esa escena trágica que presenciaron en el futuro debió de haber sido causada por ese cohete, por lo cual deben detenerlo. Los Avengers eventualmente vencen al Escuadrón Supremo y toman a Nighthawk como Ren. Lo convencen que no deben permitir que ese cohete despegue. Van al sitio donde está el cohete y los Avengers, con ayuda de Nighthawk, pelean contra los miembros restantes del Escuadrón Supremo. Al principio, estos creen que Nighthawk es un impostor, pero después de hablar, él les hace ver que no es así. Vision luego le pregunta a Doctor Spectrum si el cohete contiene un tipo de bomba nuclear, y él le dice que no, ¿por qué lo tendría? Aunque el único que podría saber exactamente qué contiene es Brainchild, quien diseñó el cohete. Doctor Spectrum les explica que es un niño muy inteligente. Desde bebé había sido un prodigio, y según unos rumores, él mismo fue quien provocó el engrandecimiento de su cerebro. Pero esto le dio una apariencia horrenda, y a pesar de sus contribuciones, él sentía que no le daban el respeto que merecía. Entonces, los Avengers y el Escuadrón Supremo deciden ir a visitarlo. Algo curioso de ese día, ese coincide con su cumpleaños número 10. Él los había estado escuchando desde su guarida secreta, y revela que su plan era acabar con la vida en la Tierra, incluyendo la suya. Esto como venganza por cómo lo habían tratado. Mientras tanto, en la Tierra 616, Iron Man, Black Panther y Thor intentan encontrar a los Avengers desaparecidos utilizando un escáner interdimensional. De vuelta al universo alterno, los Avengers y el Escuadrón Supremo llegan a la isla de Brainchild. Él comienza a atacarlos, y después de lidiar con varias de sus trampas, Goliath lo golpea y lo noquea. Doctor Spectrum utiliza su prisma de poder para convertir a Brainchild a un niño normal, sin memoria de lo que había pasado. Y es en ese momento en que los Avengers desaparecen. Vuelven a la Tierra 616, se alegran porque por fin volvieron a casa, pero Vision no se muestra tan alegre. Tiene sus dudas. ¿Cómo puede estar seguro que en realidad están en casa? Ese fue un breve resumen de la primera aparición de Squadron Supreme, y ahora les diré que integrantes son imitaciones de personajes de la Liga de la Justicia. El primero que vemos, Nighthawk, es una copia de Batman. Ninguno de los dos tiene superpoderes, pero ambos tienen entrenamiento en varias artes marciales y tienen mucho dinero. Hyperion, quien seguramente es el personaje más famoso del Escuadrón Supremo, está basado obviamente en Superman. Ambos vienen de otros planetas, son muy poderosos, y la debilidad de ambos es la exposición a cierto material. Kryptonita, en el caso de Superman. Argonita, en el caso de Hyperion. Wizard, está basado en Flash. Ambos son muy rápidos. Lady Lark, está basada en Black Canary, pues ambas tienen poderes sónicos emitidos por sus voces. American Eagle, luego llamado Blue Eagle, está basado en Hot Man. Y Doctor Spectrum, está basada en la Linterna Verde. En lugar de tener un anillo de poder, tiene un prisma de poder. Después de esta primera aparición en el cómic de Avengers, agregaron a más integrantes que también son copias de personajes de DC. Amphibian, es una copia de Aquaman. Nuke, está basado en Firestorm. Y Power Princess, está basada en la Mujer Maravilla. Ahora, aparte del Escuadrón Supremo, en tiempos recientes se introdujo otro grupo que también era un pastiche de la Liga de la Justicia. Este nuevo grupo se llamaba La Gran Sociedad, pero en realidad nunca adquirió la importancia que el Escuadrón Supremo. Y bueno, eso solo fue una pequeña introducción a la Liga de la Justicia de Marvel. Seguramente varios de ustedes ya la conocían, pero si no, ¿qué les parece este grupo? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Antes de despedirme, voy a saludar a César César, a Titoquique Cardoso y a Rafa Olvera por dejar los primeros tres comentarios en mi video anterior. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Los enlaces están en la descripción. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel, y si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, fans de Marvel, y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces, chao.